La Semana Santa se respira ya en las calles de Estepona. Durante los últimos días ha sido puesta a punto la calle Terraza, donde se han reparado las irregularidades en el firme y se han asegurado los adoquines para facilitar la labor de costaleros y hombres de trono durante las procesiones. Por otra parte, en la calle Real se están instalando ya las banderolas que señalan el recorrido oficial común a todas las hermandades y en el que tendrán lugar algunos de los momentos destacados de los desfiles. También ha quedado instalada la tribuna oficial en su ubicación habitual de la Plaza Antonia Guerrero, desde la cual las autoridades presidirán los desfiles y otorgarán la avenida de paso a las distintas cofradías. El Ayuntamiento presta durante estos días un importante apoyo logístico para que la Semana Santa de Estepona ofrezca la mejor imagen posible a esteponeros y turistas. Desde el Ayuntamiento, brigadas operativas, parques, jardines, céspedes, incluso la limpieza de la ciudad, pues todos ponemos nuestro granito de arena para que las procesiones de las hermandades luzcan de la mejor manera posible para que la gente de Estepona y la gente que viene a Estepona a vernos se vayan sabiendo que es la mejor Semana Santa de Málaga.